Y es una canción que habla de dolor, de el abandono, de cómo de repente se van algunas personas pero también habla un poco de la lealtad y eso es lo que quiero dedicar a todas las personas que nos han visto desde hace mucho tiempo y que están acá y también a las nuevas personas Esa canción se llama Años de Perros Uno, dos, tres, cuatro Estos son los años perros Sé que no hace falta convencerte Estos son los años perros Sé que no hace falta convencerte Y tú te quedas luchando cinco con cinco La lealtad, la lealtad Me ve y no me son Siempre es más que quiero sentir Y me lo intenta la misión Que existieran los amigos Sí, sí, es que sé por qué estamos solos Yo se muero por ser hombres Pero los perros aguantamos todo Y él se va a criar Tú me developmentesta Tú me botieras Y cero Por la nunca destruida Y hoy Voy a callar Tu miedo y las tijeras Pero Correa Está viva en años perros Está viva en años perros No voy a sentirme mal por ti No voy a sentir mal por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video